Combatamos todos juntos la delincuencia y hagamos de ventanilla un lugar más seguro para todos. Cuando trabajamos por la población, se tiene que trabajar en serio. Esta base forma parte de las 38 bases descentralizadas que dejaremos a julio de este año funcionando para cuidarlos, para protegerlos y garantizar la seguridad de todos ustedes. ¡Gracias!